Improvisaciones, sabes que te digo que te mato, no vato como canciones Honestidad que te demuestro, yo soy tu maestro, soy sinistro No me importa que yo te secuestro, pero bueno te digo que ahora esta no es rubia No me importa, te cae ahora ya la lluvia Ok, me parece que Juan Saíl quedó el rubio, pero te voy a dar improvisaciones Cayó un diluvio, pero bueno te digo que a veces no entendés Pero bueno te digo, tú ya perdiste la fluidez Ok, no le pego a la base, no importa porque este pibe la complace Ok, te digo que ahora es maestro, yo te enseño como se hace Y va deprisa, me viste a mi y se toca con la sonrisa Sabes que se precipita mi rap, entra en tu daño y te hago daño Porque es así, lo demuestro, siempre te meto el caño Porque te es puto, dice, este no es la rubia Y vos quien sos tío, sos la gringa puta que siempre se traga el caño Lo que pasa que son precipitaciones Yo soy pre y se precipita mi rap cuando suenan en tus acciones Es como lo hace, son niveles que tienen en oraciones Que suenan parrafadas y en tu mente son letales Podés encontrarlo en mi rap, podés verlo, se precipita Sobre ese claus que después a vos te irrita el caño No te precipites porque te vas a alterar Cuando escuches mi rap y entiendas tu fluidez Es así que la rapea Y después a vos el cráneo te estropea Y es así como es verdad Rapea bien y hacelo en continuidad Hacelo más normal que se te entienda Hey lío, sos un puto, chúpame la verga, es lo que pasa Y soy de puta, como se acerca mi rap Y en esta plaza o en el lugar Te acerca los puños Te doy dos pinetadas Y de ahí no te rasguño Porque vos sos puto y te escapas Sos un flaco y yo gordo que caigo en el compás Miren como explota el mundo, como lo hace Yo siempre muestro este rima, lo desenlaces ¿Qué pasa que no sabes rapear? Siéntate en el banco hermano que te doy todas las clases Por acción, por acción Tabilidad, vos perdiste toda la cualidad Ok, decís que te chupo la verga Pajero y mierda Entonces ahí todos se dieron cuenta de tu virginidad Ok, te parece que esto va con destreza Hacete beso, esas cosas Porque es más grande que tu cabeza Pero tú, te parece que tienes que ir al hospital No importa porque este freak es más que fatal Ok, te digo la inyección letal Improvisación que sale sobre la instrumental Pero bueno, te digo que esto es una acción o reacción Sabes que coacciono y grava y tal Pero bueno, sabes que esto te irrita Sos una perra Por eso la noche te pone en Rita Y también te quiero que seas puto No me importa porque esto no lo discuto No ganas, la disputa puta anda en la ruta Sabes que... ¡Pepe! Pepe! ¡Tres, dos, uno! ¡Un aplauso! No, estaba arreglado, bro ¡Arreglado!